La Biblia cruza La Biblia cruza los tiempos reales Guapa no dice lo que hará suceder Qué maravillas que Dios haya creado La Biblia cruza los tiempos reales 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 Parece el tiempo de las monteras Música Para mi alma la vida es el espejo, el que ya me reflejo como un color Para la iglesia la vio yo seré seguro, en esa base de la patria se desvió Para mi alma la vida es el espejo, el que ya me reflejo como un color Para la iglesia la vio yo seré seguro, también es la base de la patria se desvió En las bolillas no se crece, la vio yo seré seguro, en esa base de la vida es el espejo, el que ya me reflejo como un color Para mi alma la vida es el espejo, el que ya me reflejo como un color Para mi alma la vida es el espejo, el que ya me reflejo como un color La vida es el espejo, el que ya me reflejo como un color